Amigos, hoy os traigo la transformación de nuestro héroe Son Goku por primera vez en Super Saiyajin 3 Y es hoy que en este vídeo suelo comparar el doblaje latino con el castellano, hago la reacción de todo Y aparte de todo también, espérate que tengo un tapón aquí para no perder la página Perfecto Y también lo comparamos con el manga, aunque esta vez te lo voy a poner un poco distinto Donde en una de las pestañas de lo que estáis viendo ahora mismo cuando yo edite el vídeo Estareis viendo también el manga, ¿vale? Porque yo normalmente cuando miro el manga hago así y digo, ay, ay, y os explico cómo está en el manga hecho Y luego estáis viendo el anime, ¿vale? Pero esta vez sí que vais a ver también el manga en pantalla Va a ser un vídeo mucho más completo Y antes de continuar quiero agradecer a todo el mundo porque de verdad os está encantando esta serie Os está encantando muchísimo, estoy flipando todos los likes que le estáis metiendo a esta serie Y también la cantidad de suscripciones que se ha notado un montón Así que chicos, mira, te voy a decir una cosa Si tú ahora mismo te suscribes a este canal, mañana tendrás el amor de ella Así que ya sabéis, aceptad las suscripciones a ver si mañana hay mil suscriptores nuevos Que sería de lujo Así que bueno, vamos a comenzar Pero antes, antes, ojo, no es ninguna publicidad, ¿vale? Pero escuchad este doblaje en castellano que es muy divertido Que me ha hecho muchas gracias, sinceramente no sé por qué Antes de reaccionar con la transformación, ¿vale? Atentos, ojo, eh, escuchad Ya no me hace tanta gracia, pero antes sí que me está riendo un montón Me hace mucha gracia escuchar a Buu Y ahora, ¿qué te pasa? Es muy divertido Nada, vamos a comenzar con el doblaje en latino esta vez Siempre empiezo por el castellano O esta vez vamos a empezar por el latino Y aquí, pues bueno, la escena es esta de aquí de Goku Bueno, lo estáis viendo ahora mismo Dice, verás, ahora estoy en estado normal, ¿vale? Y ahora empiezo, estoy en estado normal Se transforma en Super Saiyajin 1 Y dice, y esto es un Super Saiyajin Luego dice, ahora esto es un Super Saiyajin Que ha superado el límite en el Super Saiyajin Podríamos llamarlo Super Saiyajin 2 Este es el diálogo original Dice, eh, Babidi Eso es, eh, una estupidez Tampoco cambias tanto Y luego Goku dice, G Y ahí se va a empezar a transformar Así que, bueno, vamos a ver como lo dicen en latino Por atención, como pueden ver, así estoy normalmente ¿Sí? Este es el Super Saiyajin ¿Sí? Y este Es el que supera al Super Saiyajin ordinario Admito que es muy poderoso Podríamos decir que es la transformación del Super Saiyajin fase 2 Es perfecto O sea, lo ha, lo ha clavado Es exactamente igual que en el manga Exactamente igual Pero es que no ha cambiado nada Es igual O sea, un 10 Ví que escucharte a ver lo de A que te como Que es muy divertido Recordad, perdonad a los animales Y a los árboles Es un Número 16 En el doblaje castellano Que subí un vídeo la TV Por si queréis verlo Y queréis ver como Gohan perdona a los animales Y a los árboles Ahí lo tenéis ¿Y ahora qué te pasa? A que te como Vale, ahí vamos Esto es lo que se llama apariencia normal A ver, no hay que hacer molito Este es el aspecto de un Super Guerrero ¡Eh! Ya empezamos Un Super Guerrero Es el estado superior del Super Guerrero Muy pocos son los elegidos para alcanzarlo ¡Ah! No está mal, ¿eh? Podéis llamarlo un Hiper Guerrero No, Dios No, no ¿Eso qué es? Vamos a ver Dios, qué dolor Vamos a ver Lo de Super Guerrero Ya sabéis que se lleva diciendo Desde el principio De la serie en castellano Cosa que es una cagada infinita Pero es que ahora no se llama Super Guerrero Ahora se llama Hiper Guerrero Hostia, no me acordaba Te lo juro por Dios Que no me acordaba De Super Guerrero, sí Pero de que a Super Sarajindo Lo llamáis Hiper Guerrero Hostia, qué dolor Qué dolor, qué dolor Eso me ha dolido Hiper Guerrero Eh, pocos son los privilegiados En llegar a este nivel Como que nada más que han sabido Tres Tú, Vegetta Y Gohan Es que no quiero comentar más Pero me ha dolido, ¿eh? Me ha dolido eso Vamos a ver Qué pasa ahora Ahora debería decir Que es una estupidez Tampoco cambias tanto a Bidigo Y dice, je Y ahora Y luego aparece Krillin Que dice, no estás Eh, no estarás vacilando, Goku No creo que puedas superar eso Y dice, y este es Y ahí comienza a transformarse Lo que se llama Y empieza Uh, uh O sea, literalmente empieza Uh, uh Y aparece Kaio-sama diciendo No lo hagas eso, Goku Si lo haces En el poco tiempo que te queda Eh Y empieza a transformarse Vamos a ver Si Perfecto Joder, con el doblaje latino, eh Piccolo no aparece en el manga, ¿vale? Pero Está bien Y del más fuerte Eh, está muy bien ¿Estás mintiendo, Goku? No te creo Es imposible superar ese poder Es exactamente igual que en el manga Igual Y esto es Ya está, ya está Ya está El anime en latino Se hace así con el nepe Así, pa, en la mesa ¿Sí? Perfecto No ha sido lo que se llama Pero es igual O sea, es perfecto ¿Vale? Sí que el grito es muy bueno Sí que el grito es bueno Uf Es bueno, eh De cojones Es brutal A puta madre Me ha dado que a ver Igual Es increíble O sea, es Es igual Veamos el hiperguerrero ¿A que te como? Dice ¿Qué? Hostia puta Perdonad, eh, el grito Vale Bueno Agárrate Ah A ver La voz de La voz de Goku Si me gusta, ¿vale? Le falta el efecto Donde debería escucharse doble Uf Duele, eh Perdona No, eh Vale Vale Más o menos Eso no está mal Continúo con el latino Qué dolor, tío Ya está Ya sería todo Ya Piccolo dice que fuerza Cada vez emite más energía Debería aparecer Tenchihan Tenchihan y Chao Debería aparecer Y ya se transforma Y quiero que veáis La diferencia Del Super Sarajin 3 Tanto en el manga Como en el anime Porque la primera vez Que aparece en el manga Es completamente distinto Al anime No, es bastante distinto Vale, me voy a seguir Focando No hay más, ¿verdad? Por aquí Sí, igual Mira Goten El mejor del mundo Debería aparecer Tenchihan Y Chao No Tú, cállate Dios, madre mía ¿Sí? ¿Cómo tú, cállate? Ahí, ahí Menos más Menos más que te he dado cuenta Ahí No, yo también me hubiera parado Vamos a ver Debería destruirse Como la ciudad Una parte de la ciudad O algo así, ¿no? Vale, vamos a hacer una pausa aquí Para no hacerlo todo el mismo Vale, veamos en castellano Con el Ya Perdón Ok Oh, ¿a qué te como? Perdona Pero es que tengo la Aquí no grita ¿Por qué no grita? Tengo en la cabeza lo de ¿Qué te pasa? ¿A que te como? Lo tengo en la cabeza No puedo quitarme Lo siento, amigos Eh, casi Vale, bien Bueno Es gracioso Va a reventar Hostia, está peor que el Super Saiyan 2, eh Hostia Incluso Que el 1 lo dé ¡Bájate! ¡No puedo! Creo que es mejor eso Que La traducción que están haciendo aquí Ahora mismo, la verdad Ya Grita, grita Vale No sé si pasar un poco esta cena Para hacerlo luego más corto Si corto un poco es por eso, eh Para que se haga todo un poco más corto Bien Se mueve todo Correcto Obviamente esto no pasa en el manga Si no sería Dos capítulos así Ok Todo el mundo flipando Aquí hay que escuchar algo Grita Cállate Cuando le empieza a crecer el pelo Cuando le empieza a crecer el pelo Esto está Es increíble ¡Y salo, Bu! ¡A que te como! Muy bien el grito Muy bien ¿Cómo que no? ¡Ale, Goku! Cago con la leche Fijaos el aura Del Super Saiyan 3 En el manga no se ve O no se aprecia Por lo que veo Pero el aura del Super Saiyan 3 Es un círculo Con rayos, ¿vale? No es como Los Super Saiyan normal Si no es un círculo con rayos Si respetan El canon Debería ser así ¿Vale? Círculo con rayos Según el anime El manga por lo que veo Si, también es un círculo Ahí va Creo que Ahí está, ahí está Igual que en el manga Igual Bueno, vale Faltado Que pretende Pero es igual Igual Dale, dale Es que no quiero pausar No quiero pausarlo Vale, justo aquí lo voy a pausar No quería pausarlo, ¿eh? No quería pausarlo ¿Cómo quería? Quería seguir disfrutándolo Vale ¡Un terremoto! ¡A que te come! ¿Qué le falta? Que le ponga el efecto de doble voz Creo que debería pasar Con las transformaciones Meter el efecto de doble voz Siempre queda mejor Aparte Bueno, bueno Efecto de doble voz Siempre queda mejor El aura Un círculo Más o menos Sí Ha sido igual Vale Yo quiero escuchar a Chaos A Tenchihan A ver qué dice en español ¡Callarse! Yo quiero escuchar De verdad Quiero escuchar a Chaos No, a Tenchihan Chaos no habla O es que pone aquí el diálogo Y parece que está hablando a Chaos Pero no habla a Tenchihan ¿Por qué todo el mundo tiene algo De Bulma y de Crisley? Vamos, vamos, vamos Quiero escuchar a Chaos A Tenchihan ¡Otra vez que pesado soy! No, no corta la parte No, no corta la parte No, no, está la parte Ahí está ¡Jo! ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué mal! Está, no consigo verle Está demasiado lejos ¿Vale? Decir que la voz en castellano De teñida me gusta La voz Otra cosa es la traducción Es mono y en pequeño Uy, le he pegado Por el micro Espectacular, ¿eh? ¡Bum! Vamos ahí Y la banda sonora O sea, es que queda todo Lo cuadra Cuadra todo Vale Finalicemos esta parte ¿Vale? Ok El último grito Un día voy a hacer Un edit Para enseñaros Cómo quedaría mejor Lo que es la voz En castellano Porque si le metes Un efecto doble Aunque diga ya ¡Ai no grita! Dolor Aunque diga ya Si le metes el efecto Doble de voz Siempre queda mejor En los gritos En cualquier anime Y no la ha metido Ni en un efecto Ve Fijaos en el manga ¿Vale? El Super Saiyan 3 Que es completamente distinto Al que vemos en el anime Al menos en esta escena Tiene el pelo Un poco más corto Luego si se lo alargan O sea, es como un dibujado Muy raro Está más como mal dibujado En el manga Más que en el anime ¡Toma ahí! Mira la asesina Ese kakaroto ¿Cuánto queda? Nos cargamos ya los 20 segundos Míralo, míralo Si es que es hermoso ¡Guapo! Espectacular, ¿eh? De nuestro Goku Super Saiyan 3 ¡Doliloy! ¡Doliloy! Ahora dice algo, ¿no? Ahí está Vamos a ver Vamos a ver Está Super Guerrero Hiper Guerrero Y Mega Guerrero Si seguimos así Las transformaciones de Digimon Serán muy parecidas Ay, verga Madre mía Madre mía Es que está muy mal Muy mal No sé qué decir Hiper ¿A qué te como? ¡Baja! ¡No puedo! ¿Cómo que no? ¡Chica, tu madre, Goku! ¡No puedo bajar! ¡Ayúdame ¡Ayúdame! ¡No, Krillin! ¡Baja! ¡No puedo! ¡Perdonadme! Dios me perdone Ahí está Díselo, Buu Díselo, Buu Díselo que te lo come Que te como Díselo Espectacular, ¿eh? Vamos a volcinarlo Díselo, Buu Díselo que te como ¡Díselo! Hombre Perdona a los animales Y a las plantas A ver Esta es la transformación Del Super Saiyajin Fase 3 Siento mucho Haberlos hecho esperar Pero es que Aún no me acostumbro A esta transformación ¡No sé qué! ¡No! ¡No! ¡Está de puta madre! ¡Está perfecto! ¿No? Me cago en el castellano Soy de España, ¿vale? Pero que... Hiperguerrero Megaguerrero Luego que viene Infinita Gustata Guerrero Porque es que yo no entiendo Super Saiyajin 4 ¿Qué sería? Hiper Mega Super Ultra Ultra Guerrero ¿No? Falta el Ultra Guerrero Creo yo que soy de Super Saiyajin Nada más que decir, amigos He alucinado Ponerme en los comentarios La siguiente reacción Que seguramente te traiga mañana Analizándola Con el manga Me voy al médico Que sigo enfermo Y recordad Dale like al vídeo A tope A ver si supermos los 4 Miner Super Saiyajin 1 Que este es el 3 A ver si llegamos a 12.000 Por ser el nivel 3 Cojones Por 3 Y si te suscribas a este canal Ahora mismo Mañana puedes que tengas Oportunidad para tener El amor de ella Así que ya sabes Suscríbete Y a lo mejor tienes suerte Con el amor de ella Te lo digo yo Que soy buena persona Adiós Suscribirse, eh A ver si lo petamos De verdad Si llegamos Mil suscriptores de más mañana Lo agradecería En el pechaco os tengo, hermano ¡Baja! ¡No puedo! Me指ó M capaces M capaces M capaces Que eso developmental M capaces ¡Leon Republican & Republican & Republican Hansel Bangsluedin? M bildes